Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Para el día de hoy te comparto 5 cosas que compré para mis bebés y nunca utilicé. Es más, hice un estudio de mercado en mis chats de maternidad y sumé a esta lista las cosas que las mamás reportaron que de plano nunca usaron. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Corre video! Me queda claro que como mamás primerizas queremos tener todo lo que se pueda llegar a utilizar para la llegada de nuestros bebés. Sin embargo, depende mucho del estilo de vida, del tipo de maternidad que lleves para las cosas que utilizarás o no. Por ejemplo, es común escuchar a las mamás decir que si ellas le van a poder dar leche a su bebé está increíble, pero que si no, tienen que tener las mamilas necesarias por si es que no pueden lactar. Ojo, ya de entrada estamos deteniendo o frenando el intento o poder lograr que haya esta conexión mamá-bebé en cuanto a la lactancia. Por lo tanto, te recomiendo que escuches este video para tener un poco más clara la idea de que sí y que no puedes llegar a necesitar el día de mañana con tu bebé. Las cosas que nunca utilicé con mis hijos, pero literal, ni una sola vez fueron, para empezar, como te decía, las mamilas. Yo compré mamilas de todos los tamaños, inclusive unas súper grandes por si mi bebé llegaba a necesitarlas. Mi sorpresa fue que lacté a mis hijos al primero 12 meses y a la niña 18 meses aproximadamente, un poquitito más, y nunca utilicé todas esas mamilas que compré, que me regalaron. Al final, terminé comprando una mamila prolactancia y fue la que terminé utilizando a lo largo de los primeros años de mis hijos. Y de ahí se desprende el que nunca utilizara el esterilizador de mamilas y el calentador de las mamilitas, porque tampoco era necesario calentar qué si no les iba a dar mamila. Ahora, sí me sacaba leche y la guardaba en bolsitas y lo que hacía era calentarlas o descongelarlas más bien a temperatura ambiente. Entonces, la sacaba del congelador, se descongelaba, la pasaba a la mamila y con mis manos la calentaba, era suficiente. No era necesario darle a mis bebés la leche muy caliente o tibia para que se la tomaran. También tengo, y en la lista de los más famosos nunca utilizados, el calentador de toallitas. A mí me regalaron en el baby shower un calentador de toallitas húmedas que lo tienes en la corriente y se van calentando y lo utilizas para que no estén frías al momento de cambiar a tu bebé. La verdad es que nosotros vivimos en la Ciudad de México y por el clima de esta ciudad no fue necesario utilizarlo. Y por el contrario, hay mamás que suelen decir que si lo dejas enchufado, lo que termina pasando es que las toallitas se secan. Entonces, tampoco es que sea tan útil, porque si tienes que cambiar a tu bebé de emergencia, no es como que vas a decir, ah, tengo que conectarlas el calentador de toallitas, esperarme a que estén tibias o calientitas y poderlas utilizar. Y en el momento en el que se hacen, agarras la toallita como están y finalmente no se utiliza. Por otro lado tenemos los chupones. Con mi hijo sí utilicé los de la marca de Avent, que fue los que compré. Se los di y desde el principio los tomó y estuvo perfecto. Con mi hija nunca utilizo chupones, nunca quiso agarrar chupones. Entonces yo me empecé un poco como a obsesionar y compraba de diferentes marcas, desde el de miel, ¿no? Hasta de diferentes marcas para ver si le gustaban y los agarraba. Y finalmente nunca los agarró. Entonces también fue un desperdicio porque compré varias marcas para ver cuál le gustaba y al final pues ninguno lo agarró. Y finalmente otra cosa que nunca utilicé con mis hijos fue este excusadito o vacínica que todavía me esmeré y quise comprar uno que tuviera para papel de baño. Y bueno, yo ya estaba muy feliz con el excusadito para que aprendieran a ir al baño. Tomando los cursos para acompañarlos y que aprendan a ir al baño, lo primero que me dijeron es que esos excusaditos son la peor idea porque después hay que enseñarles a que los dejen de usar. Ahora, entonces, si de entrada puedes enseñarles que vayan al baño directamente al excusado, ¿como para qué utilizar primero un excusadito y después el excusado? Lo que sí compré fue estos adaptadores para que se puedan subir, ¿no? Que son como unos adaptadores que pones en el excusado, que tienen un escalón, se suben y de ahí se agarran y una tapa de excusadito que va encima del excusado normal. Este es buenísimo porque una vez que alcanzan ya no necesitan el adaptador con el escalón y ese excusadito o esa tapa de excusadito la puedes llevar a donde quiera que vayas. Haciendo que tu bebé se sienta más tranquilo, más segura y el día de mañana pasan de esa tapa de excusadito al excusado normal. Ahora sí, del estudio que hice con las mamás en mis chats de maternidad, lo que ellas más reportaron que nunca utilizaron fueron las siguientes cosas. El primer lugar y el más mencionado fue calentador de toallitas humedas, también bambineto, chupones, mamilas, calentador de mamilas, andadera, monitor, angel care. Estos monitores son los que detectan el movimiento, ¿no? También sé que hay unas pulseras o inclusive para los pies donde detectas el movimiento de tus bebés y revisan que esté respirando, las pulsaciones, te lo venden como algo muy muy bueno y la verdad es que yo lo que he escuchado y lo que sé de este monitor, por ejemplo, angel care, que no es que esté mal, pero es que a veces se activa sin que sea realidad que tu bebé no se está moviendo o que no está respirando. Entonces, es más el susto, ¿no? Que te metes o que te da el saber que tu bebé puede no estar respirando que lo que en realidad para lo que funciona o sirve. Colchón antirreflujo. Yo sé que muchas mamás es como algo de lo primero que piensan tener el colchón antirreflujo, pero ojo, está comprobado que es más peligroso que tu hijo se pueda resbalar y que pueda tener mayores complicaciones de tener un colchón antirreflujo que solo ponerlo derechito en su espalda boca arriba. Este colchón antirreflujo hoy en día, los expertos para nada lo recomiendan. Moisés, cuna, bote para pañales, mordederas, zapatos para antes de que caminen, corral, máquina para hacer papillas, pañales talla de recién nacido y finalmente ropa de recién nacido. Esta ropa de recién nacido hay que tener un poco de cuidado, igual que con los pañales, porque la utilizan súper poquito tiempo. Te voy a dar un tip que yo hice en mi baby shower y fue pedir que si me iban a regalar ropita o accesorios, fueran para después de 18 meses, de 18 a 24 meses y fue muy funcional porque guardé esa ropa, yo me encargué de comprar o de conseguir la ropa para recién nacidos que en realidad, como te digo, es muy poquita, con que tengas dos o tres cambios es suficiente y hay veces que cuando nacen tan grandes los bebés, ni siquiera utilizas esa ropita que llegaste a comprar, aunque fuera poca. Entonces, pues sí te recomiendo tener dos o tres cambios de recién nacidos, dos o tres cambios de cero a tres meses y sobre la marcha ya ir comprando lo que vayas necesitando según tu bebé vaya creciendo. Como puedes ver, son muchos los objetos y cosas que la gente tiende a no utilizar tanto. Todo está en el estilo de vida, como te decía, y de familia que sean y mucho lo vas a saber hasta que nazcan tus bebés. Mi recomendación más importante es comprar poco de estas cosas, dos mamilas, tres cambios de ropita de bebé recién nacido, un paquete de pañales talla para recién nacido y dependiendo como nazca tu bebé o dependiendo como vaya siendo la dinámica familiar, ir comprando más si es que lo necesitas. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Por favor, compárteme, si es que ya tienes otros hijos, qué fueron las cosas que de plano nunca utilizaste para así poder apoyar a otras mamás. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye. Bye.